Bendiciones para todos, queremos invitarlos a que no se pierdan este 20 de diciembre a las 7 de la noche, una noche especial en la cual compartiremos con toda nuestra familia. Esta noche la hemos titulado Familias Invencibles. Tú eres el instrumento que Dios ha escogido para ganar tu familia, así que tráelos a todos 20 de diciembre, 7 de la noche. Invita Zoe Prejuveniles para Cristo.